¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el ganador de la semana pasada es Gonzalo Sarfati, con el 54,21% de los votos. ¡Felicitaciones Gonzalo! Ahora a prepararse para la final del mes. También queremos felicitar a Ariana y a Milagros, que con el talento que tienen seguramente van a llegar muy lejos. Paul Dacol es de la localidad de La Calera. Estudia Ingeniería y el canto es su gran pasión. Los invito a conocerlo más en detalle. ¡Hola Paul! ¡Felicitaciones por haber ganado la final del mes de mayo! ¡Hola Santi! La verdad que estoy muy feliz y agradecido por la oportunidad y agradecerle a toda la gente que me votó y pude pasar a la final. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que ganaste? Y mira, la verdad, estaba viendo la tela en la cama y estaba muy ansioso y esperanzado un poco por saber el resultado. Y bueno, obviamente que quería pasar y quería ganar. Así que cuando me enteré estaba muy feliz y bueno... ¿Emocionaste mucho? Sí, sí, la verdad que sí, mucha emoción. Y lo primero que hice, bueno, fue abrazarme con mi familia y bueno, estaba feliz, chocha. ¿Y qué te dijeron tus familiares y tus amigos? Y mis familiares me felicitaron por haber pasado a la final. Mis amigos estaban muy contentos porque muchos de ellos habían votado y estaban contentos por ese lado porque habían votado y se pasaste. Así que bueno, estaban contentos. Que la gente reconozca lo que uno hace, como dije en la nota anterior, eso me da mucha felicidad y está bueno que reconozcan lo que uno ama hacer. Y bueno, entonces como la gente... Y eso también quiere decir que lo haces bien. Y bueno, uno trata de hacer lo que mejor sabe hacer y creo que lo trato de hacer bien. Lo importante es estudiar, es tratar de saber la letra y todo ese tipo de cosas para que a la gente le guste. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Y lo principal creo que es esto que seguimos hablando, estudiar, seguir estudiando siempre. Y mi deseo sería el día de mañana que la gente siga reconociendo lo que a uno le gusta hacer y representar a Córdoba. Si el día de mañana tengo que salir hacia las otras provincias de Argentina o afuera, también estaría buenísimo. Creo que representar a Córdoba como cordobés, eso sería lo principal. Y obviamente también hablar desde ya a La Calera, que soy de La Calera y bueno, eso también representando a la ciudad. Y que también mandarle saludos a toda la gente que me ha votado, que ha votado mucha gente de Calera, así que estoy feliz también por eso. ¿Ya son tus fanáticos? Sí, sí. Sí, principalmente también que tuve mucho apoyo de la municipalidad, también de La Calera y agradecerle a Rufayla, al intendente, así que estoy feliz. Y ya te veo en un escenario ahí, todas tus fanáticas y fanáticos gritándote, vamos Paul, y alentándote cada canción que cantas. Bueno, eso sería también una satisfacción muy grande para mí, que la gente pueda reconocer lo que estoy haciendo arriba en escenario y lo que tanto amo hacer, ¿no es cierto? Vos sos estudiante de ingeniería, ¿qué te gustaría en el futuro? ¿Ser ingeniero o cantar? Mira, sinceramente ahora estoy estudiando ingeniería de sistema, me gusta lo que estoy estudiando, pero mi pasión es cantar. También estoy estudiando canto con un profesor y yo creo que el día de mañana, si tengo la posibilidad de poder trabajar de canto, me gustaría ser cantante. Pero sinceramente por ahora estoy estudiando ingeniería de sistema, que también me gusta. Y bueno, si el día de mañana se pueda hacer las dos cosas, estaría genial. En el futuro vas a ser un ingeniero músico. Y sí, podría ser un ingeniero cantante, no debe haber muchos acá en Córdoba. Sí, estaría bueno, es una buena idea. Sí, sería algo original, si se puede decir que sería algo original, un ingeniero cantante. Bueno, Paul, ahora te vamos a mostrar un videito que hicimos sorpresa, que lo hicimos especialmente para vos. Bueno, muchas gracias y bueno, vamos a verlo entonces. Dale, lo veamos. Paul es una persona muy simpática, agradable, sencilla. Y muy sociable, que cuando la gente realmente lo conoce, siempre está a su lado. Generalmente, bueno, él empezó a cantar desde chiquito, pero empezó a estudiar profesionalmente, ¿no es cierto? Hace pocos años, hará tres años aproximadamente. Bueno, empezó por casualidad, porque él le gustaba cantar en su habitación, siempre con la música alta y cantando y cantando. Y hace como tres años, vino un amigo mío, para el Día de la Madre, que estaba cantando a puro carteto. El gringo Chipoletti y el Tony Tankia, cantaban con Don Oscar. Entonces lo escucharon, él estaba en su habitación, estaba con la ventana abierta. Lo escucharon cantar y me dice, che, este chico canta muy lindo, canta muy bien. Y a nosotros se nos ha ido el cantor de la banda. Así que al otro día, se pusieron en contacto con él, lo llamaron y quedó. Quedó, tuvo un par de años en la banda ahí con Don Oscar, cantando, haciendo, cantado en la casa del trovador. Y bueno, después no le gustó porque era para gente grande y se fue a otra banda. Se llamaba Tsunami, que era un chico más joven. Así que Tsunami estuvo ahí y después dice, no, yo tengo que hacer algo y estudiar porque así, por sí solo, no puedo cantar. Así que fue y está yendo un profesor a estudiar para cantar mejor, digamos. Paul es muy buen alumno, es muy disciplinado, cumple con todas las instrucciones que yo le doy cuando él viene. Así que podría decir que es un excelente alumno. Y en cuanto a su personalidad, una persona muy linda, digamos muy transparente, tiene esa virtud de ser disciplinado y muy buena persona. Bueno, Paul como hermano es lo mejor, es mi único hermano y él me cuida todo el tiempo, está siempre para lo que necesito, me ayuda en todo. Desde muy chiquita fuimos los dos muy unidos. Nos peleamos como todo hermano y hermana, pero bueno, siempre nos quisimos muchísimo, nos amamos. Y él ha estado conmigo desde chiquita, hemos estado juntos, hemos compartido un montón de momentos. Nos disfrazábamos los dos y nos poníamos a cantar, a bailar. Bueno, Paul, te quiero felicitar. La verdad que valió la pena todo el esfuerzo que le has puesto a esto de cantar, que tanto amás, que tanto te gusta. Tantas siestas, practicando ahí, que yo no podía dormir, pero que decía por un lado, bueno, esto va a dar sus frutos y bueno, todos los logros los estás cumpliendo y los vas a cumplir siempre. Paul es una persona muy buena, cariñosa. Lo amo muchísimo, lo quiero, es mi nieto, mi ahijado, le deseo lo mejor en su vida, que el ángel de la guarda me lo acompañe siempre. Que siga adelante con lo que a él le gusta. Él soñó toda su vida con ser cantante, que Dios lo ayude siempre. Cuando vimos en la tele de que Paul había ganado y había pasado para competir a la gran final de este programa, entonces nos pusimos todos recontentos, llamaron a amigos, mucha gente de Ciudadanos de la Calera también apoyaron con su voto a Paul. Y gente totalmente, aparte desconocida, que le gustó e inclusive muchos llamaron acá a casa. Y nos dijeron, uy, qué bien que cantó. No sé, sacaron el teléfono, calculamos de la guía telefónica. Bueno, Paul estaba acá con nosotros en casa ese sábado y cuando pusimos el Tere y escuchamos que él había ganado ahí por poco con Kiara, había estado muy ajustado al tema, se puso muy contento y dice, bueno, ahora no sé qué voy a hacer, dice porque estaba muy emocionado, feliz y no sabía qué decir. Cuando me entero, estaba viendo la televisión y bueno, cuando lo escucho que ganó Paul, pegué un grito, un salto y ahí nomás lo llamé. Lo llamé para felicitarlo por lo que había ganado. Estoy muy contento por tu tarea, por tu trabajo y por supuesto muy contento por lo que te ha ocurrido. Es decir, has ganado. Te dije que tarde o temprano esto surgiría y que bueno, y que la mano de Dios siempre está con vos y que sigas teniendo el éxito que estás teniendo. El saludo de Petty también para vos. Con todo cariño, el mío y el de Petty. Te deseo lo mejor hermanito, siempre voy a estar con vos para ayudarte en todo y para acompañarte en esta carrera hermosa que elegiste. Bueno, te amo y te mando un beso gigante. Cansada de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere el Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Para vos Paul, mi vida, te amo mami. Paul, te quiero decir que cantaste muy lindo, que nunca te rindas y estoy feliz de que haya ganado en sabes qué, que sigas tu sueño y que te deseo mucha suerte. Te quiero mucho Paul. Hijo querido, sabes que te queremos con todo el alma, te deseamos mucha suerte y sabes que te apoyamos de todo corazón, nosotros, toda tu familia, tus amigos y la gente que te sigue, que te quiere y te sigue. Muchas felicitaciones, mucha suerte y te vamos a acompañar en esto hasta las últimas consecuencias, así que conta con nosotros y te felicitamos. Paul, te deseamos lo mejor, suerte y te queremos mucho. Muy bien, felicitaciones Paul. Bueno, muchas gracias, la verdad que me gustó mucho la sorpresa, estoy muy agradecido a ustedes por lo que hicieron y a mi familia, que toda mi familia estuvo ahí presente siempre en lo que amo hacer. Y bueno, también agradecerle a quizás a algunas personas que no pudieron estar el video, como mis amigos, que algunos amigos no pudieron estar, y a mi novia que también siempre me acompaña en todo, así que agradecido a mi familia. Bueno, muchas gracias, pero eso no fue todo. ¿Ah no? ¿Hay más todavía? Sí, te vamos a entregar unos premios, una noche en el Hotel Zoom, para que lo pases con tu novia si querés. Bueno, gracias, seguro, sí, sí. ¿O se lo vas a dar a tus papás? Lo voy a pensar. Marcos Mix te regala un set de productos Windy. Bueno, gracias. Y Plin te regala un set de productos Plin. Bueno, gracias. Y ahora, por último, te entregamos el premio de ¿Sabés qué? Yo sé. Gracias. De la final del mes de mayo. No lo puedo creer, la verdad que estoy muy agradecido. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este concurso. Es la primera vez que salgo en la tele cantando y estoy feliz. Así que muchas gracias por el premio y muchas gracias por todos los regalos. Bueno, muchas gracias y ahora te tienes que preparar para la final del año. Sí, la verdad que ahora me tengo que preparar. Yo creo que mucho me tengo que preparar para, obviamente, para perfeccionar más los detalles que por ahí uno se equivoca. Y bueno, hay que seguir estudiando. Eso es lo más importante, seguir estudiando. Y bueno, nos veremos entonces a fin de año. Bueno, muchas gracias. Y chóquelo sin. Bien. Hacemos un corte y ya volvemos con más. ¿Sabés qué? Queremos agradecer a la Universidad Blas Pascal por facilitarnos su sala para la grabación del certamen. También queremos agradecer a las siguientes firmas que nos apoyan. Ferniplast, Productos Plin, Productos Windy y Hotel Zoom. ¡ eye a każdym frame! ¡ 나중에 tomamos! ¡Viva poder haber ... Gracias.